¿Por qué tienes esa cara? No me hablaste en toda la cena. Y tú sabes que a mí me gusta que estés contenta y sonriente cuando estás conmigo. Sí, mi amor. Con esa cara me recuerdas a Fernanda. Lo que pasa es que me ha estado doliendo un poquito la cabeza, pero... Bueno, no, nada. Me voy a Babel, que ya se me hizo tarde. Bueno, necesito que sepas algo. ¿Qué? Saqué la mitad del dinero de tu cuenta. Lo necesito para un nuevo negocio. Ah, ok. Sí, sí, y... ¿Y es mucho? ¿Qué cantidad? Cuando ese dinero empiece a rendir frutos, nos va a cambiar la vida. Es más, podríamos dejar este departamento y nos hará la casa más grande. ¿Sabes qué hizo? Él lo usó, Eliseo, para traficar drogas con los Gaona. ¿Y de qué se trata el negocio? ¿Qué es o qué? Es algo que tu linda cabecita no entendería. Confía en mí. Es perfecto. ¿Cuánto está pidiendo? Ahí está. Ahí está. Éntrele, mi Jimmy. Está chico. Además, lo bueno sale caro. A veces, por lograr un sueño, vendemos nuestra alma. Pero... El precio a pagar siempre terminó siendo demasiado alto. Creo... Que ya tengo trabajo. Bueno. ¿Cómo que crees que tienes trabajo? Sí. Bueno, me ofrecieron algo, aunque pues no era lo que yo esperaba. ¿Te van a pagar bien? Pues sí. ¿Vas a tener tiempo de tener vida? Pues sí, también. ¿Vas a secuestrar a alguien? No odio nada. ¿Por qué dices eso? Es broma, tonto. Oye, pues tómalo. Yo creo que en esta vida hay que probar de todo. ¿Qué vas a hacer? Es algo así como... Venta de combustible. Suena súper bien. Felicidades. ¿Celebramos? ¿Tienes tiempo mañana? Sí. Sí, estaría padre. Vamos al parque o algo, ¿no? Chucho, ¿un parque? Dije celebramos. Mañana vamos a un par que me gusta, ¿va? La vamos a pasar bien. Pues órale, ¿va? Está bien. Te veo mañana, Dianita. Cuídate. Cuídate. Chamos, el público está buenísimo. Delibera. Y eso que el que viene es el buen número se va a poner... ¡Ay! ¡On fire! ¡Ojalá! Te juro. Oye, quiero aprovechar para decirte que lo estás haciendo muy bien. De verdad estoy muy orgullosa. No, de ese me queda muy blanca. ¿Y yo este puedo? Sí, sí. Pero este que está aquí... Me encanta cómo huele. ¿Cómo es? ¿Qué? Un momentito, ¿puedo pasar? Sí. Pues sí. Ya pasó. Hola. Chicas, tengo que hablar con ustedes. ¿Qué? Ay, no. Ay, no. Ay, Jim, no pongas esa cara que me asusta. Ustedes saben que el otro socio de Babel está preso, ¿no? Y que todo eso complicó la situación aquí. A estas alturas, estoy seguro que más de uno de ustedes también saben que ese socio era...